Entonces, besaban a su mamá, besaban a su mamá, y la dejaban. El padre un día volvió el trabajo, y con él se acosentaba a los amigos a buscar trabajo. Entonces, aquí la familia, aquellos de él, con su mamá, hacía lo mismo que viniera a su mamá. La mamá, hacía lo mismo.